Chicos, hemos venido a la montaña, al Wilderness Lodge, para buscar un quick service y comer aquí cosas ricas ricas. Así que vamos. Muy ricas estas. El Wilderness Lodge es un hotel de la categoría de lujo. El Wilderness Lodge, ubicado dentro de Walt Disney World y muy cercano al parque Magic Kingdom. Su construcción y decoración está inspirada en los parques nacionales de Estados Unidos, de ahí que en todo momento estemos rodeados de árboles, una vegetación frondosa y ríos y cascadas. Por ejemplo, para el edificio principal se basaron en una construcción llamada Old Faithful Inn, que está en el famoso parque Yellowstone, el del oso Yogi. Muchos de los árboles que hay fueron importados de Oregón. Hay tótems auténticos y la chimenea del edificio principal tiene piedras cuyos colores nos recuerdan a las del Gran Cañón. En varios expositores a lo largo del hotel podemos encontrar objetos que pertenecieron a los pueblos nativos americanos. Este hotel abrió sus puertas el 28 de mayo de 1994 y en la actualidad cuenta con habitaciones para cualquier huésped que se quiera hospedar allí cuyo precio ronda los 350 dólares la noche. y también alojamientos específicos del Disney Vacation Club. Sigamos la flecha chicos, vamos a Hazel Point Bar & Grill, por allí. Chicos, aquí sacan la carne para las hamburguesas de búfalo. Pues será vegetariano este, ¿no? Tiene pinta de vegetariano. Pues ya hemos llegado. Mira, sin perdernos, qué bien, qué suerte. El menú. Venimos a por la Bison Cheeseburger. Estamos deseando probar una hamburguesa de Bison. O lo que sea de Bison, menos un abrigo. Los abrigos de Bison no nos gustan. Bueno, el Hazel Point este es espectacular. Es como una cabaña de madera gigante, preciosa madera y piedra, que está aquí al borde del lago, que por este lago llegas a Magic Kingdom en barquito. Y es impresionante. Es un nuevo concepto, nos han explicado. Es un quick service, pero con servicio de mesa. Entonces nuestro mesero, que ha sido César, nos ha traído hasta aquí. Y entonces luego nos han traído aquí los cubiertos en una servilleta. Entonces es un quick service muy fina. Que nosotros no estamos acostumbradas a estas cosas. Y ya hemos pedido, ¿verdad? Ya hemos pedido una hamburguesa de búfalo, una hamburguesa de pollo, un cocojito de beber y yo un postre. Me he cambiado la bebida por el postre. ¿Por qué? Porque voy a rellenar mi mag y entonces cambio la bebida por un postre. Me parece que esto es un consejo de las Casimarys, que se la saben todas en cuanto a comidas en Disney World. Y nada chicos, pues vamos a ver qué tal. Sí, espectacular. Muy chulo. Mirad chicos, un géiser. Como estábamos ahí sentados, lo hemos visto. Y por eso se llama géiser point, porque es donde está el géiser. No tenemos que echar agua a mí. Te trato. A ver. Paro. Chicos, ya ha llegado el cocojito de Fer. Y está rico rico. Sabe a mojito de coco. Exacto. Cocojito. La verdad que por fuera parte mojita, pero luego sabe a mojito. Muy rico. Cocojito, el nombre no engaña. Pues ya está aquí nuestra comidita. Bien rápida. Esta es mi hamburguesa de pollo. De pollo crujiente. Madre mía, qué pinta. La hemos pedido con ketchup y nos lo han puesto en este tarro tan precioso. Y estos son los waffle fries. que son así como patatitas fritas con forma de waffle. Mmm. Con sus agujeritos. Y mirad el papelito y todo. Y el plato. Madre mía, esto es un quick service. No te puedo creer. Esta es la de búfalo. La de búfalo. Me imagino que estará riquísimo. Tiene pinta, eh. Con cebollita, lechuga, rico. Mira, eso cheddar ahí que se está fundiendo. Ahhhh. Y sus patatitas de estas que... Madre mía. Espectacular, Fernando. Cómo lo vas a pedir. Qué cosa más rica. Que os queremos enseñar que en la hamburguesa de búfalo hay como mermelada de grosellas. Y tiene mazo de bacon y está este conjunto buenísimo. Y un quesito aquí cheddar fundido. Esto es una maravilla. Está muy tierra. O sea, muy jugosa. Está rica. Está jugosa, sí. Esa es la palabra. Está muy buena. Muy buena. Que retomo conexión aquí con la boca medio llena para deciros que esta hamburguesa de pollo es la mejor hamburguesa de pollo que he probado en la vida. Está buenísimo. Mira cómo se sale ahí la salsilla o la pesa. Ay, qué rico. Pero es que está súper jugosa y espaciada. Y el crujiente. Y el crujiente es diferente. Este está todo de rechupete. Y el postre, chicos. Bueno, que estamos hasta arriba de comer. Pero el postre hay que comérselo también porque el estómago tiene un compartimento especial para el postre. Un compartimento aparte. Y aunque estés lleno de comer, el postre siempre cabe. Un amur de chocolate. A la fernis. Pilla cucharita. Madre mía, yo ya no sé si quiero más. Esto es una palomita. Esto es algo de... Como más malo, ¿no? Sí, es verdad. ¿Quemado? No sé. Vamos a probar. Oh, Dios mío. Mmm. Se ha venido una camarera y nos ha pillado aquí grabando todo. ¿Qué tal? ¿Qué te parece? Muy chocolateado. Mmm. La palomita está buenísima. Qué pena que se lo hubiera una. Pero... Que le guste mucho el chocolate, esto le tiene que encantar. Mmm. Muy rico. Ay, por favor, el Heiser Point. Qué cosa más rica. Le hemos dado cinco estrellitas. Las cinco. Un diez. Si es del uno al diez. Cinco estrellas. Un doce. Cuatro tenedores. Lo que sea. Qué maravilla. Por favor, qué bonito. Mirad, mirad. Es que mirad qué sitio tan bonito. Es precioso. Es genial. ¡Hala! Nos vamos. Nos vamos rodando. Jajaja. Jajaja.